Como Norberto Castillo fue identificado al trabajador de la Sira Infantas que tras un accidente laboral en el corregimiento del centro perdió uno de sus brazos. El hecho habría ocurrido cuando el trabajador se encontraba haciendo muestras en el pozo 2502, cuando al parecer su braga quedó atorada y su brazo atrapado por la máquina. Segundos después se conoció este audio en donde el hombre pidió auxilio para que recibiera atención médica urgentemente. Señores, alguien que me ayude, por favor, alguien que me ayude. La Sira 2502, una ambulancia, por favor. Perdió un brazo, por favor, ayúdenme, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Se conoció que el trabajador directo de Ecopetrol fue trasladado hacia la Policlínica Barranco Bermeja en donde entró a cirugía. La estatal petrolera ya investiga las causas que provocaron este accidente.